¿Qué es lo que se trata de la nueva etapa de entrega de apoyos económicos? Es un precio dólar, entonces se puso costoso hasta viajar también a otras competencias, por eso creo que estos pequeños apoyos económicos hacen para que ellos puedan seguir en competencia y la verdad es que muchos ya lo están haciendo a nivel provincial, a nivel nacional, otros que también están comenzando, que eso es lo bueno también, y ellos llegan a ser referentes ya de todos los más chicos que están comenzando, tanto en el fitness, en el pad, en el windsor o en el trail running también, como en este caso, creo que ellos ya son un referente para el semillero que tenemos nosotros, que es lo que apostamos, esto lo venimos haciendo ya desde el 2011, ustedes saben muy bien, y vamos a continuar con el apoyo, porque creo que nunca es suficiente el apoyo que nosotros les damos a ellos, sino por el esfuerzo que hacen, así que agradecerles la presencia y la representación que tienen hacia nosotros en otros lugares. Mi nombre es Sergio Lardone, me dedico al trail running, es una disciplina que se practica en montaña, es como un pediatrismo mezclado con el atletismo diríamos, bueno yo hace 3 años más o menos que me dedico a esto, y bueno, quería dar las gracias a la municipalidad, al CEBA, por este gran apoyo, porque se hace muy, muy, muy costoso, bueno, la compra de materiales, insumos y un montón de cosas, así que bueno, en este caso, bueno, agradecerle el apoyo que es muy, muy, muy importante para nosotros, para poder seguir con esto, es una disciplina que te lleva mucho, te demanda mucho entrenamiento, muchos costos, fisioterapeuta, un montón de cosas, así que bueno, vamos a dar lo mejor, para retribuir esto, de mi parte. ¿Estás teniendo buenos resultados luego en lo que va del año? Bueno, bueno, arrancamos el año bien, sí, arranqué corriendo uno de los grandes desafíos que fue el Chapaquí, el Cerro Chapaquí, 62 kilómetros, me fue bien, décimo quinto en la general, así que bueno, un gran desafío para las ultras, que no es fácil, requiere mucho, mucho empeño y mucho entrenamiento. En el caso mío, hasta doble turno hago, porque no soy un atleta de elite, si bien de alto rendimiento, sí, porque uno entrena dos veces por día, hasta lleva un plan, una dieta, un montón de cosas, donde implica estar para poder competir. Así que bueno, y bueno, vienen desafíos nuevos, importantes, ahora el fin de semana corro acá en Carlos Paz, pero es algo más simple, es como parte del entrenamiento, pero bueno, ya apuntando al 16 de julio, que si Dios quiere, bueno, ahí hago otra ultra en amanecer con mi chingón ahí, que es el Chapaquí, pero del otro lado. Así que bueno, y hay más desafíos para, estamos esperando cerrar algunas carreras para el resto del año. Hola, mi nombre es Jessica Farías, me dedico al físico-culturismo, compito en una rama del físico-culturismo que se llama Wellness. Bueno, agradecer a la municipalidad, a CEBA por esta ayuda, competir realmente es muy caro, es un deporte que se hace muy a pulmón, también requiere de una dieta, una disciplina, una constancia. Tenemos que pagarnos, costernos todo, inscripciones, viajes, indumentaria, pinturas. Bueno, los próximos desafíos son ir al argentino, que se hace este año en Córdoba, pero ese día es el selectivo al sudamericano, y el sudamericano se hace en Ecuador. Así que bueno, si Dios quiere, vamos escalando en las ramas, haciendo torneos, ahora el 6 de julio me vuelvo a presentar, me presenté el otro día en un torneo que se llama la Copa MAC, donde salí campeona, gané el overall, que el overall es ser el campeón de campeones. Así que bueno, estoy muy contenta por este reconocimiento y por el apoyo que nos están dando. Hola, buen día, soy Juan Francisco Padernera, soy jugador de PAD y nada, muchas gracias por esta ayuda, que es muy importante porque es muy costoso jugar y bueno. Hago el deporte windsurf y es un deporte muy costoso, podemos decir. Hay muchas competencias nacionales, está también regional. Y bueno, en las últimas competencias nacionales me fue bastante bien, saqué el primero y segundo puesto. Y bueno, está en vista sudamericanos, nacionales, juego de Vita y juego de playa. El último selectivo fue el fin del pasado de los juegos de Vita. Y bueno, también me fue bastante bien. Y de verdad es un deporte muy costoso, así que una ayuda, o sea, me daría bien, digamos. Porque también el equipo, los viajes y todo lo que sea indumentaria también es muy costoso. Bueno, así que gracias por el aporte. ¿En qué modalidad está participando? En Big Tech Nodos 93, que es una categoría juvenil sub-17.